Ahí reanudé la grabación, como les comento, todas las clases yo las grabo, esta grabación, una vez que nosotros terminamos la sesión, en este caso hasta las 3 y media, ahí también me van recordando el horario de término, a las 3 y media, yo dejo de grabar y transformo la reunión, se transforma en un archivo MP4, y ese archivo yo lo subo casi de inmediato al YouTube, en YouTube me pueden encontrar ahí con el nombre de Carlos Valdi, tal como mi primer apellido, veamos acá, aquí, yo me voy, por ejemplo, al YouTube, además yo aquí muchacho en el aula, les voy a dejar un link, ya, directo a las clases, al canal de YouTube, ¿ok? Donde van a estar las clases, tal como lo que, por ejemplo, he estado preparando el aula, ya hay algunas cositas en su curso, Por ejemplo, en el de tecnología, los materiales, yo le agregué ese link que les comento, que va directamente ahí, el video de clases, ¿ok? Ahí va directamente al canal de YouTube, donde yo voy dejando el repositorio de los videos, ¿ok? O sea, usted va a solamente pinchar ahí el video de YouTube y lo va a llevar a la siguiente página, en donde dice Carlos Valdi, ¿ok? Y ahí están las clases, ¿ok? ¿Cómo va a encontrar usted la clase, por ejemplo, pasar unas tres semanas y usted quiere ver la primera clase, que se quedó con alguna duda, ¿no? Yo siempre los subo de la siguiente manera, el nombre de la asignatura, por ejemplo, aquí dice Tecnología de los Materiales, Tecnología de los Materiales, la carrera, en este caso Minería y Metalurgia, el paralelo, el 144A y la fecha, el primero del 9, o sea, de septiembre del 2020. Acá, por ejemplo, uno puede ir buscando otras clases, aquí la asignatura AFE, análisis de falla y error, el paralelo B, la fecha, primer semestre. Y se da cuenta, esa es la forma de llegar a un video que usted quiera buscar, va a aparecer el listado de los videos que yo he subido, ¿ok? Entonces, ahí yo les voy a dejar un link, si quiere también puede suscribirse al canal y de esa forma, cuando yo subo un video, siempre lo dejo como estreno para que le llegue de inmediato el aviso de que ya subí un video al canal. Y ahí obviamente le dice el código del video que estoy subiendo, así que es más fácil entender que se subió. Sobre el aula, yo aquí ya subí algunas cositas, como la descripción de la asignatura, el programa, la planificación, que es la que vamos a ver el día de hoy, por ejemplo. Una vez que la veamos, voy a subir la planificación que estamos desarrollando hoy día, no la subí por el caso de que haya algún cambio, lleguemos a algún acuerdo el día de hoy. Aquí está la primera unidad, que es Fuerza y Momento, ahí también les dejé, aquí está su link al canal de YouTube, de todas maneras también se lo voy a dejar en la página anterior. Aquí está la primera presentación, que esta primera presentación es prácticamente todas las diapositivas que vamos a ver durante el semestre. Esto es lo que vamos a ver durante el semestre y lo que vamos a evaluar para el primer certamen. Por lo mismo se llama presentación certamen 1. Después, aquí obviamente, en Fuerza y Momento, yo igual les voy a ir subiendo material, por ejemplo ejercicio, desarrollado, o voy a subir acá algún control, alguna actividad que tengan que hacer en grupo. Y hoy día, además también, les voy a indicar cómo van a ser esas evaluaciones, de qué van a tratar, y los porcentajes y toda la información que conlleve una buena planificación del semestre. Entonces, para dar emisión a eso, vamos a comenzar recordando que esta asignatura, que es resistencia de materiales, esta asignatura ya se estaría dictando casi por última vez, porque ustedes son el paralelo ya 244. Recuerden que su malla cambió, y esta asignatura, ahora para los alumnos nuevos, se va a llamar mecánica técnica, que toma un poquito de, sobre todo, la primera parte de resistencia a materiales, y un barniz de los conceptos de resistencia a materiales. En cambio, resistencia a materiales, parte muy acelerado de alguna manera, sobre todo en la parte de fuerzas, de fuerzas, y momentos. Hay harto que hacer, hay harto que estudiar, porque esto va a ser la base para todo lo que vamos a ver durante los semestres. El primer certamen, la idea es que no siempre el alumno tiene la capacidad de concentrarse de repente en un certamen, y no le puede ir tan bien, pero lo importante es que conozca y que entienda algunos conceptos, porque si los tiene claritos, va a tener un segundo certamen en donde, ténganlo por seguro, va a tener que usar todo lo que aprendió en la primera etapa, sobre todo la parte de momentos, y así se le va a hacer mucho más sencillo. Tenemos cuatro horas semanales, cuatro horas pedagógicas semanales. Yo también les voy a enviar un mensaje a todos mis alumnos de las diferentes asignaturas, que yo los días jueves, jueves, entre el módulo 3 y 4, voy a estar, en caso de que tenga alguna duda, yo voy a estar ahí disponible para aclarar temas varios. Se hace con mi horario de atención. Pero eso yo siempre me gusta dejar clarito en un correo para que no se vaya a malinterpretar, o alguien vaya a entender otra cosa de su horario, y van a pensar, no, tengo que estar en la clase del profeval, y más encima tengo otra clase con otro profesor. No, eso es, en caso de que usted tenga una duda, va, me envía un correo, yo le envío una reunión Zoom, y podemos desarrollar una reunión Zoom para todos los que tengan duda. Es más, yo también puedo, quizás, enviar esta invitación Zoom, y los que tengan duda, entren a la reunión, y los que no tengan duda, no tienen por qué ingresar. Bueno, mi nombre es Carlos Andrés Valdi González, este semestre tengo varias horas con la carrera de minería y metalurgia, estoy también haciendo a un paralelo la asignatura de tecnología de los materiales, y yo soy titulado de Ingeniero Civil Mecanico. Este título lo obtuve en la USACH, en la Universidad de Santiago de Chile, también obtuve mi licenciatura en Ciencias de la Ingeniería, también en la USACH. Además de eso, yo acá, estas dos cositas, este primer título, este primer título, y este grado académico, yo lo obtuve el 2008. El 2009 ingresé a la universidad, a desempeñarme como docente, a finales de, a inicio del 2010, hasta finales del 2011, estuve en varios proyectos con una empresa de servicio, de mantenimiento y operación de minería, entonces estuve en algunos proyectos, por ejemplo, en Andina, en Los Pelambres, en donde trabajaba en estos turnos 7x7, y estaba 7 días allá, y el otro 7 días, me dedicaba obviamente a hacer la actividad académica. Eso fue una muy buena experiencia, en donde aprendí bastante de los equipos mineros, y por lo mismo se van a dar cuenta que muchos de mis ejemplos se basan mucho en equipos mineros. Yo doy mucho enfoque, enfoco mucho mi ejercicio al ámbito minero. Bueno, después, en el 2015, en el 2015 sí, obtuve otro grado académico, que es el Magister en, vamos a ver, Magister en Gestión de Activos y Mantenimiento. Como les comenté, ese ya fue el 2015, pero yo desde el 2009 que ingresé a la universidad, siempre, durante el año, he tenido alguna asignatura asociada a la mecánica de sólido. Mecánica técnica, elementos de máquina, proyectos mecánicos, y resistencia a materiales. Nunca he dejado de desarrollar esa asignatura. Me gusta bastante, pero obviamente me he ido, en mis proyectos he ido desarrollando más el área de la gestión de mantenimiento. Y hoy día, y hoy en día, ya a partir del 2019, comencé una etapa para obtener un grado de doctor, con un enfoque ya más de administración, y este doctorado es en la Universidad de Leida, en España, es de Administración de Empresa y de Derecho Internacional. Así le estoy dando más cabida a la parte de la gestión de activos de mi propio magister. Así que, en las próximas semanas, tengo que hacer una presentación para defender mi tesina, y después viene la tesis doctoral. Así que, ¿por qué le cuento todo esto? Primero, para que me conozcan, obviamente, no indiqué mi edad, pero esa parte ya es lo de menos. Pero, les digo esto porque ustedes están recién iniciando una carrera, quizá alguien habrá estudiado anteriormente, quizá alguien estudió una ingeniería civil por ahí, y no le fue muy bien, o con problemas X, no pudo continuar, y decidió seguir estudiando una carrera técnica. Pero yo creo que la gran mayoría es su primera carrera. Entonces, muchachos, ustedes están recién avanzando en este desafío prácticamente personal que van a tener durante toda su vida. Entonces, por ejemplo, ahora ustedes están tratando de obtener su técnico universitario, pero, obviamente, creo que no tiene que estar pensando solamente en llegar hasta ahí, con el transcurso de los años, una vez que usted ya esté trabajando, usted podría estar pensando en obtener alguna ingeniería, en obtener quizá alguna especialización de algún equipo, no solamente piense que la carrera del TEU continúa por una ingeniería, ¿no? Aquí hay varias líneas que usted puede desarrollar. Alguien se puede especializar en un equipo, alguien se puede especializar en alguna técnica, ¿no? Alguien puede decir, profe, yo y he tenido, tuve un alumno que salió de mecánica industrial, entró en BHP y cuando me vino a visitar me dijo que él todavía no tenía pensado en seguir una carrera universitaria ni sacar nada universitario, pero sí se iba a fortalecer el idioma porque ya le habían ofrecido irse a un país de, creo que era Sudáfrica, en Sudáfrica para hacerse cargo ahí de un equipo, ¿no? Entonces, obviamente, ahora está recién partiendo y probablemente esto le suena muy lejano, pero recién usted está avanzando en su historia. Lo bueno es que la universidad también le brinda algunas opciones, ¿ya? Por ejemplo, hay carreras expertinas, residenciales, ¿no? Es más, yo soy el jefe de carrera de una ingeniería en mantenimiento industrial con su modalidad residencial que fue hecha sobre todo para los alumnos que trabajan en la minería. Es decir, usted viese los currículum de su alumno, como el 80% son alumnos que trabajan en la minería y que trabajan en los turnos 7x7 y lo ajustaron con su empleador para que justamente pudieran venir fin de semana por medio a las clases. y así ellos tienen su su título de ingeniero y una licenciatura además, ¿ya? Posteriormente a ello, ¿ya? Ellos pueden sacar una ingeniería civil, industrial o cualquier otra ingeniería en cualquier otra casa de estudio. Es más, ustedes como técnico también pueden ir a otra casa de estudio, ¿ya? Yo aquí le digo solamente una de las opciones. Pero en definitiva es como para motivarlos de que ustedes están dando los primeros pasos acá y tienen, una vez que terminen acá, tienen una infinidad de opciones que vale la pena que ustedes la empiecen a explorar. Vale la pena que la empiecen a explorar. El mismo tema de cómo se ha abierto el mundo minero para la entrada también de las mujeres. Ya hay varios estudios de la participación de las mujeres. Así que es bastante importante ese tema. BH, por ejemplo, nos solicitó en algún momento los currículum de mujeres que estuviesen interesadas en participar en una especie como de proyecto trainee y después de varios cursos y módulos fueron calificadas, las que fueron mejor calificadas quedaron trabajando allá en Antofa. En Spencer quedaron la gran mayoría y de ahí se la empiezan a llevar hacia otros lados y hacen como una yincana en varios puestos y de ahí los tutores de ellos van viendo dónde se desempeñan mejor y quedan ahí. Así que y lo digo también por conocimiento y también porque una alumna también siguió estudiando después el residencial. Así que y obviamente para el hombre también hay varias empresas. Obviamente estamos pasando por un periodo bastante complejo por esta pandemia. Estaba leyendo hoy día estaba leyendo una información de más de 50.000 desvinculaciones en el mundo minero. Eso lleva mucho, mucha gente despedida. Ahora ahí van a ver muchos que lamentablemente de estos mineros de todo del sector minero porque el sector minero tanto como necesita minero necesita muchos mantenedores de los equipos mineros. Ahí hay una cantidad que requiere el país todavía de mantenedores mineros. Ahora esa situación obviamente de esos 50.000 despidos claramente no todos van a poder volver porque un viejito que se haya contagiado del COVID igual le va a afectar a algunos sobre todo órganos de respiración sistema respiratorio y probablemente la empresa le va a decir que ellos ya no pueden volver a subir. Entonces se va a abrir obviamente muchas opciones para nuevo personal para que ingrese al mundo laboral minero. Y obviamente con ello hay que tener otro trabajo y ahí las políticas gubernamentales se tienen que hacer cargo pero creo que se va a abrir en uno o dos años bastantes opciones para el trabajo propiamente tal en el sector minero. Ya muchachos lo objetivo general que tiene esta asignatura busca que usted pueda comprender el comportamiento mecánico pero obviamente tal mecánico de los distintos materiales que se usan en diferentes equipos. Vamos a ir aplicando algunas teorías de cálculo y vamos a ir analizando algunos elementos mecánicos algunos componentes mecánicos como también algunos componentes estructurales. Cuando hablamos de un componente mecánico puede ser imagínense un cilindro hidráulico cómo se ve afectado un cilindro hidráulico o sus pasadores o los pasadores de un cilindro hidráulico o los pasadores de una articulación del brazo de una pala mecánica por ejemplo aquí en la siguiente figura tengo una pala en donde hay muchos elementos que se tienen que analizar desde el punto de vista de la resistencia de materiales por ejemplo partiendo con los propios cables los cables tienen que tener un cierto diámetro para poder resistir cierta carga el balde el balde aquí se va a abrir y esos pasadores que están acá tienen que resistir toda esa carga los pasadores que hay acá los pasadores que hay ahí el mismo brazo el mismo brazo si nosotros tenemos una viga larga y si yo la apoyo acá de un extremo esta viga si genera una fuerza no se ve muy bien ahí ya ahí sí si yo tengo una viga y la empotro se llama que la voy a dejar sujeta en un extremo y si la cargo acá esta viga va a tener un efecto y un esfuerzo de flexión imagínense como cuando alguien se sube a un trampolín y empieza a saltar lo que hace ahí el trampolín es una flexión entonces hacemos el cálculo asociado para que qué tipo de material puede resistir esa carga entonces nosotros aquí vamos a ver tipos de materiales nosotros también vamos a ver cuál va a ser el contrapeso que va a tener que tener un equipo porque si este contrapeso que está acá no existiera la pala al cargar el balde se daría vuelta existiría una volcadura todos esos pequeños detalles los vamos a ir viendo paso a paso debido a que también el segundo punto usted tiene que reconocer los diferentes estados de carga y solicitaciones externas que actúan sobre los sólidos y su reacción y ahí vamos a estar hablando de las reacciones usted genera una acción y va a tener una reacción usted genera una acción a una pared y tiene una reacción de la pared usted genera una acción a un pasador y tiene una reacción del pasador y ese análisis lo vamos a ir viendo ya más o menos en unas tres semanas más y por lo mismo vamos a buscar valores admisibles para poder pensar en diseñar un elemento porque yo no puedo decir ah voy a usar un pasador acá de un muy buen material del material más resistente que hay en el mundo pero lo voy a hacer de un pasador de dos milímetros aunque sea el mejor pasador del mundo del mejor material que sea de dos milímetros no le va a resistir nada y obviamente va a ocurrir un lamentable accidente que conllevaría la posibilidad de alguna accidente mortal etc entonces por lo mismo tenemos que conocer el tipo de material tenemos que conocer la sección transversal tenemos que conocer las fuerzas que van a actuar los esfuerzos los temas de niveles de seguridad de diseño etc factores de concentración de esfuerzo probablemente muchas de las cosas que le hablo todavía no no lo comprende pero vamos a ir paso a paso para que usted de aquí hasta antes de la navidad ya maneje estos conceptos dimensionar elementos mecánicos en el estudio de diseño en referencia a normas códigos y especificaciones de materiales entonces tal como le indiqué yo hago muchas referencias a equipos mineros tanto esta pala también algunos ejemplos de unos camiones de cuál tiene que ser el proceso de la resistencia que tienen que tener los pasadores hasta de la pequeña escalerita que tiene este camión para que el operador se pueda subir todo eso lo podríamos ir analizando pero en primer lugar tenemos que como les comenté paso a paso reconociendo algunos elementos reconociendo qué es una polea cómo está conformado un cable cuál es la función de un cable cuál es la función de un resorte cuál es la función de un contrapeso qué es lo que el profe va a hablar constantemente asociado a momento qué es momento qué es torque qué es un esfuerzo torsional qué es un esfuerzo de tensión qué es un esfuerzo de compresión cuál es la diferencia entre el esfuerzo de compresión y el esfuerzo de tensión cuál es la diferencia entre una fuerza de tensión o una fuerza de compresión a diferencia de un esfuerzo ¿no? ¿por qué es tan importante el área? ¿no? ¿por qué es tan importante la sección transversal o el área de algún elemento? ¿qué es ese momento de inercia que el profesor habla constantemente ya como a partir de noviembre ya el profesor va a hablar muchas veces del momento de inercia ahí lo vamos a ir descubriendo paso a paso ¿cómo se va a generar el tema de las evaluaciones? ¿ya? el tema de las evaluaciones yo este semestre ¿ya? aumenté la ponderación de este ¿ya? del promedio de los controles y trabajos semestrales ¿ya? estos trabajos son trabajos grupales ¿ya? usted va a mantener un equipo de trabajo ¿ya? que entregue uno el informe ya basta y sobra entonces vamos a ir generando algunos grupos ¿ya? en el mismo aula porque ahí me va a subir usted una tarea ahí me va a subir un control ¿no? desarrollado también van a haber controles online ¿ya? para que se empiece a preparar los controles online muchachos van a ser muy parecidos a los certámenes solamente que los certámenes van a ser obviamente mucho más largo ¿ya? y en cambio en el el quiz o el control va a ser un ejercicio ¿ya? en el certamen puede ser tres o cuatro ejercicios ¿no? el primer certamen tiene un 20% ¿no? la idea es que si a usted le va muy bien en este primer certamen ¿ya? siga con ese mismo empeño ¿ya? para asegurar ya en el segundo certamen y el tercer certamen lo va a aprobar prácticamente va a venir con la inercia del estudio ya va a lograr si aquí le fue bajo aquí va a tener que asegurar obviamente ahora veamos por qué se obtuvo no sé si usted obtuvo un 27 como nota ¿verdad? veamos por qué obtuvo ese 27 si fue porque no estudió si no estudió ya va a ponerse la fila porque si no este 27 se va a volver a repetir acá si no entendió ¿ya? ahí va a tener que reforzar su estudio porque algo está algo que iba en este primer certamen y no lo entendió bien ¿ya? va a repercutir en este y en este certamen porque son las materias muy parecidas o sea más que parecidas necesito ¿ya? los conceptos del primer certamen para usarlos para el segundo y el tercero ¡ojo! ¿ya? ahora puede que se haya sacado este 27 y usted me dice profesor hay que me equivoqué en puras tonteras metí usé la calculadora en radianes ¿ya? no despejé bien una ecuación y más que no entender su materia profesor siempre fallo con un poquito de la álgebra y el cálculo ¿ya? entonces ahí estamos en condiciones de volver a a parar o sea se va a tener que parar y dar obviamente la batalla para el segundo y el tercer certamen ¿ya? entonces vaya poco a poco vaya como esta tortuguita que yo siempre dejo ahí vaya paso a paso si no entiende algo ¿ya? yo por lo menos prefiero ir avanzando lento ¿ya? ir aclarando todas las dudas ¿ya? yo aquí en las próximas diapositivas les voy a mostrar una planificación con calendario con fechas y con tópicos que vamos a estar viendo semana a semana ¿ya? pero si yo no llego a algún tópico yo prefiero detenerme en varios tópicos y explicarle una, dos, tres veces ¿ya? para que todos podamos llegar a que al final del semestre estén aprobando estas asignaturas ¿ya? ¿ok? así que vamos avanzando de a poco ¿ya? vamos aclarando todas las dudas ¿ya? no dejen de lado esto muchachos esto es súper importante ese 25% las notas de los controles y los trabajos no deberían ser menos de un 90 ¿ya? y eso un 90 a un 25% ¿ya? son bastantes puntitos ¿ya? que ya están llegando a una nota de aprobación después obviamente si lo hacen a conciencia estos controles además de tener una buena nota va a tener acá muchos muchos conocimientos para este primer certamen para el segundo y el tercero obviamente ¿no? si tienen dudas háganmela saber nomás no hay problema ¿no? ¿profe los grupos los va a hacer usted? no ustedes conformen los grupos ¿ya? solamente que después nos vamos a poner de acuerdo y usted va a decir profesor yo soy con él con él y con ella listo ¿ya? así que ustedes desarrollen los grupos que que he pensado que los grupos van a ser entre 4 a 5 integrantes ¿ya? esos van a ser un grupo de a 3 no me sirve mucho porque la idea que en el grupo vayan comentando vayan aprovechando esa instancia de estudiar ¿ya? y y de 6 de 7 ya empieza a chacriar el tema así que es más para mí un buen grupo es este 4 ¿ya? 4 pero siempre hay alguien que me dice profe podemos adoptar a este compañero que siempre hemos hecho las tareas con él y vivimos todos por acá en tal sector en tal comuna en tal ciudad siempre hemos hecho los trabajos obviamente y por eso yo dejo entre 4 a 5 más de 5 no 6 por nada del mundo es muy raro también que vivan 6 personas en el mismo lugar ¿qué vamos a ir evaluando? ¿cuál va a ser la evaluación en los contenidos del primer certamen por ejemplo? el primer certamen vamos a evaluar el tema de vectores que vamos a dar hoy día un primer inicio de estos vectores el equilibrio de la partícula en 2D ¿ya? que insisto aquí en el equilibrio de la partícula nos va a acompañar durante todo todo el semestre o sea si entiende esto tenga claro y lo entiende bien y no se le hace ningún problema ya avanzado en los conocimientos para esta asignatura casi en un 30% el equilibrio de la partícula en 3D es un buen tema pero lo usamos más que nada para el primer certamen ¿ya? y es fácil no es tan complejo es fácil es más yo hago uso mucho de cuando desarrollo los ejercicios muchachos para dar cuenta que yo lo hago en una hoja en blanco acá como se observa o también me apoyo mucho de hacer los ejercicios en el Excel llevo arrastro una figurita lo llevo al Excel ¿ya? y de ahí le voy explicando obviamente cómo se desarrolla pero hago uso de lo que hay en el Excel entonces si usted después no me pide a mí si el Excel porque ese Excel lo voy a hacer yo ¿ya? lo que usted me puede ir viendo como yo fui desarrollando algunos cálculos y usted puede decir ah mira voy a usar un Excel como formulario para mi certamen cuando venga el profesor y me diga el primer certamen está fecha voy a tener al ladito el certamen entonces si hay un ejercicio que se parece mucho a uno que hicimos puedo ir variando los valores los ángulos porque yo ya entendí ese concepto yo ya hice ese Excel ahora si usted siempre hay alguien que se aprovecha de los demás así que ojo ahí tenga cuidado a lo mejor parece que se quiere aprovechar y decir oye pásame el Excel que sientes tú entonces lo vas a pasar probablemente porque va a ser bastante insistente pero en el momento quien lo quiera usar olvídese no va a ser imposible yo genero genero certamenes con casi todos los ejercicios son a ver puedo decir ya todos los ejercicios son muy parecidos entre entre los diferentes alumnos que vamos a tener acá pero todos con valores diferentes por ejemplo en el ejercicio 1 en el ejercicio 1 que va a tener un certamen un elemento que está siendo empujado por una fuerza F1 por una fuerza F2 y usted para encontrar el equilibrio de esto tiene que encontrar la fuerza F3 pero para aquí va a estar el Juan aquí va a estar Annie aquí va a estar Marco entonces oh reyes mucho Marco entonces para Juan F1 va a tener un valor de 200 para Ana F1 va a tener el valor de 400 para Marco F1 va a tener el valor de 258 el ángulo alfa disculpen el ángulo teta y el ángulo alfa para Juan para Annie y Marco son diferentes tanto para Juan para Annie para Marco F2 es diferente y para mí se me hace muy fácil porque como igual manejo algo puedo decir manejo algo el Excel no soy un especialista pero yo genero unas macros que después hago que los valores varíen entre tal y tal valor y después yo pongo el nombre del alumno y imprimir y me sale la prueba con valores diferentes para todos y después yo el día de la prueba le dicen ya muchachos su prueba se la voy a activar ahora la pueden bajar o también puede ser online también puede ser una prueba online y en la prueba online yo también voy generando valores diferentes para genero 50 valores diferentes para F1 50 valores para F2 y por lo mismo voy a tener muchas combinatorias entonces ojo ahí pero si usted quiere que le vaya bien cuando yo haga un desarrollo de un ejercicio usted en su computador tenga un Excel tenga un Excel le va a ayudar bastante quizá al principio va a tener que volver a ver el video porque va a quedar con alguna duda de lo que hice en alguna etapa pero le va a servir yo no quiero que usted repruebe esta asignatura porque se equivocó al meter los dedos en la calculadora normalmente en un Excel es más fácil darse cuenta de algún error que uno comete es más fácil de arrastrar y que se resuelvan las ecuaciones en el mismo Excel yo quiero que usted entienda los conceptos quiero que entienda ah, el profe por eso generó esta fuerza negativa y por eso generó esta fuerza positiva ah, porque está el seno ya está el coseno ah, ahora estoy entendiendo ahora lo dejo en el Excel para que me haga la sumatoria listo me dio el valor y ese valor lo subo ahí al Excel o sea a la respuesta que va a entregar en la prueba ¿qué más? otro punto más importante que obviamente que nos va a acompañar tanto como el equilibrio de la partícula es el momento escalar ¿ya? esto muchachos piénselo de la siguiente manera probablemente alguien en alguna en algún colegio quizá le explicaron esto en el colegio en alguna parte de la vida y si no lo han vivido lo han vivido constantemente ¿ya? por ejemplo usted se subió se va a subir un balancín ¿ya? y el balancín tiene un defecto ¿ya? tiene un defecto en donde hay un lado más largo que otro ¿ya? este lado es más largo que este ¿ya? entonces este de uno de dos ¿ya? de uno de dos y aquí se sube alguien con un peso ¿ya? de 1200 newtons ¿ya? si acá yo pongo 1200 newtons esto está malo esto no va a poder estar de esta forma de inmediato debido a que ahora voy a mover esto para acá debido a que de dos es mayor que de uno ¿ya? vamos a decir que este brazo este brazo es mayor que este brazo siendo las mismas cargas el momento va a generar que este balancín gire hacia acá en sentido de las manecillas del reloj ¿ya? o sea esto le llamamos un momento horario ¿por qué horario? porque gira como las manecillas del reloj ¿no? las doce la una las dos las tres las cuatro las cinco gira hacia allá pero usted va a decir profe ¿y existiría la posibilidad de que esto fuese al revés? claro que sí la posibilidad de que fuera esto al revés podría ser lo siguiente ya no son 1200 acá ya no se subió alguien de 1200 newtons sino que se subió alguien que tiene un peso o un sistema o algún equipo ¿ya? que quiera usted mover sino que esto es de 3600 3600 newtons habiendo diferencia de brazo igual así la fuerza es tanto que generó un sentido antihorario anti las manecillas del reloj ¿no? por ende aquí estamos hablando de un momento antihorario ¿no? y ahí vamos a recordar si es que usted lo vieron en alguna asignatura por ahí la ley de la mano derecha que usted decía ah está entrando al cuaderno ah genera sentido horario si sale el pulgar genera un sentido antihorario ¿no? estuvieron físicas al parecer ¿cierto? alguna asignatura por ahí que le explicaron este tema de la ley de la mano derecha pero ahora lo vamos a aplicar vamos a aplicar esos conceptos ¿no? alguien puede decirme profe ¿en dónde más se puede aplicar esto? bueno cuando usted tiene un perno ¿no? un perno ahí está su perno usted tiene que apretar ese perno usted va a venir va a traer una llave de torque ¿ya? esa llave de torque la vemos desde arriba aquí obviamente ¿ya? esa llave de torque aquí tiene un manguito ¿ya? acá va a poner un dado ¿ya? un vaso un dado que lo va lo va a ir buscando según la cabeza hexagonal que tiene el perno este es de 12 no, no me sirve creo que es de 16 aquí tengo el dado de 16 lo pone en el perno y la llave de torque apreta un botoncito para que se mueva una esfera que está al interior para que se encaje y dice ahora voy a comenzar el apriete ¿ya? ¿y usted qué va a hacer? va a comenzar a generar una fuerza aquí una fuerza más o menos como promedio como promedio una persona un hombre genera 35 kilopons como 380 newton con una mano obviamente van a haber personas que generan más fuerza porque se dedican más a hacer ejercicio o su vida ha estado en apretar pernos ha ido sacando mayor músculo pero otro genera menos y por ende se habla de ese promedio ¿ya? yo obviamente puedo medir esa fuerza ojo y al ver este punto aquí que es el centro el centro de este de este pernito que les comenté ¿no? y veo esta distancia digo profe según una la distancia del mango exacto entonces tengo una distancia tengo una fuerza el profe delante habló lo mismo y nos dijo del trampolín que si nos concentramos en el punto medio del trampolín yo veía la distancia de un lado por la fuerza entonces el momento ¿cómo lo calculo? el momento escalar se calcula por una distancia una distancia multiplicado una fuerza ¿ya? ¿y qué nos tenemos que preocupar para cumplir que aquí haya un ángulo de 90 grados ¿ya? aquí tiene que haber un ángulo de 90 grados y usted puede utilizar distancia por fuerza y ahí tiene el momento y ahí tiene el torque que requiere ese perno momento y torque es prácticamente físicamente para este ejercicio es lo mismo pero después vamos a ir viendo las diferencias por mientras quede ese y piense ah momento torque es lo mismo después nos vamos a dar cuenta que momento se habla cuando la fuerza es perpendicular al eje y torque la fuerza prácticamente es axial al eje ¿no? pero ahí les vamos a ir explicando esos conceptos ¿no? por mientras quede en su mente que si yo quiero apretar un perno con cierto torque tengo que tener un brazo que sería esta distancia el mango de mi llave de torque va a ser esa distancia y la fuerza es la que yo voy a poder generar es más y ahí aparecen las llaves de torque que son ajustables uno le dice no, este perno se tiene que apretar con un torque X ¿no? y ese torque de valor X yo lo ajusto girando esta última parte esta parte del final que tiene la llave de torque y hago que se alargue el brazo o que se acorte el brazo ¿no? ya esto lo vamos a ir viendo obviamente con mucha detención muy importante este tema sobre todo para los equipos mineros se tiene que normalmente ajustar muchos muchos de los elementos de ajuste son esenciales para que un equipo minero no falle y luego un sistema de fuerza y momento y ahí vamos a juntar vamos a juntar lo que vimos en el equilibrio de la partícula con momento escalar y lo vamos a llevar a un sistema de fuerza porque son un sistema de fuerza así vamos a generar ecuaciones sumatoria de fuerza en X igual a cero porque quiero equilibrarlo sumatoria de fuerza en el eje I igual a cero porque lo quiero equilibrar profesor usted habló de sistema de fuerza y momento correcto me falta entonces la sumatoria de momento en un punto específico que ustedes elija igual a cero porque también quiero el equilibrio en la rotación porque la sumatoria de fuerza igual a cero lo que estoy ajustando es que la traslación yo la detengo no va a haber movimiento de traslación y cuando ajusto el momento igual a cero genero que la rotación de un cuerpo no se genere si yo tuviese un cuerpo como este y tengo una fuerza que aplica acá esta fuerza aparte de mover esta caja la está haciendo rotar después si yo la viera después de esa fuerza después de aplicar esa fuerza esta caja estaría así ¿por qué? porque no solamente se trasladó sino que también se rotó entonces cuando se hacen actividades de montaje de mantenimiento de operación tengo que tener mucho cuidado porque se produce mucho accidente por lamentablemente no concebir estos temas otro tema importante ¿dónde está el centro de gravedad? centro de gravedad el centro de gravedad es muy importante y también tenemos que tenerlo claro una vez que terminemos esta asignatura se han provocado grandes accidentes y lamentablemente accidentes fatales por no reconocer un centro de gravedad de algún equipo en algún momento en una faena minera hubo un choque de uno de un equipo minero de transporte de camiones de alto tonelaje ¿ya? en donde una una sección del módulo de potencia en donde está el radiador el motor el alternador que esto lo sacan pero completo cuando le van a hacer algún cambio ¿ya? debido a ese choque el radiador había lo había se había volado y parte del parte del motor entonces cuando levantaron ¿ya? aquí vamos a decir que este era ¿ya? el la unidad de potencia ¿ya? tu 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 acá pero esta unidad de potencia realmente tenía esto también ¿ya? y esta parte que la dejé ahora en rojo ¿ya? debido al accidente ya no estaba ¿ya? entonces acá tienen estos sistemas tienen una argolla con el fin de que mediante el puente grúa ¿ya? el puente grúa yo voy a dejar acá el puente grúa con el ganchito del puente grúa ¿ya? con el cableado y voy a poner un estribo acá son cuatro que faltan por el otro lado obviamente ¿ya? y estos están justamente para que el centro de gravedad ¿ya? esté prácticamente alineado con esto ¿ya? pero al no el sistema al no contar al no contar con esta parte que se había volado después del accidente el centro de gravedad varió se movió hacia acá ¿ya? porque el centro de gravedad de alguna manera busca el equilibrio ¿ya? de la masa ¿ya? que tiene este cuerpo y al no estar esta masa el centro de gravedad cambió pero estos siguen igual entonces se tomó y cuando se levantó hizo un efecto de péndulo ¿ya? y había un trabajador acá y lo aplastó esta este motor así que ojo ahí es importante conocer que cualquier cambio de su cuerpo ¿ya? de su sólido de inmediato va a tener un efecto ¿ya? va a tener un efecto en el en el centro de gravedad ¿ok? sigamos segundo tema para evaluar ¿ya? segundo certamen ¿ya? vamos a ya a analizar cuerpo en equilibrio y los cuerpos en equilibrio vamos a volver a usar las ecuaciones de fuerza y de momento ¿ya? análisis estructural vamos a ver una estructura por ejemplo una cercha ¿ya? y vamos a ir conociendo los diferentes enlabones que está que tiene esta estructura ¿ya? y vamos a decir si estos enlabones están sometidos a tensión a compresión y vamos a analizar los nodos donde se juntan todos estos enlabones ¿ya? y vamos a decir mira para este elemento si usted quiere ya hacer una estructura debido a que tiene que recibir tanta fuerza a lo menos necesita una sección transversal de 6 milímetros ¿profe? muy poco bueno a lo mejor hay que hacer otro estudio y necesitamos que sea de 20 milímetros pero eso no vamos a hacer nosotros vamos a calcular ya las fuerzas que se generan acá ¿ya? y por ende cuál debería ser la sección transversal que tiene que tener cada uno de estos elementos ¿ya? equilibrio de cuerpo rígido aquí ya vamos a hacer la aplicación de algunos ejemplos de equipos mineros ¿ya? y cómo estos equipos mineros se ven afectados ¿ya? por las reacciones internas y vamos a ir vamos a estar buscando reacciones internas en cada uno de estos equipos diagrama de ecuación y fuerza de momento interno ¿ya? esto es asociado a una viga diagrama y ecuaciones de fuerza de momento interno en viga y aquí vamos a utilizar igual algún software ¿ya? que son software gratuitos que ustedes pueden encontrar ¿ya? llegando el momento les voy a decir mira bajen este software porque lo vamos a utilizar para que usted no esté desarrollando los gráficos ¿ya? que obviamente conlleva más tiempo pero lo bueno es que lo entienda yo voy a hacer un ejemplo ¿ya? sin el software y después un ejemplo con el software y se va a dar cuenta que le soluciona la vida estos software ¿ya? acá está centroide momento de inercia centroide también vamos a ver centro de gravedad ojo ahí ¿ya? y finalmente el tercer certamen tipos de esfuerzo normal tensión compresión compresión sesalle torsión flexión que probablemente ustedes lo han escuchado en alguna en alguna asignatura de minería cuando ven la parte de combinación por ejemplo cuando a una a un mineral usted le aplica una fuerza para comprimirlo esta este esfuerzo de compresión hace que la la roca es el mineral se fracture o algún otro equipo que son con movimiento generan un esfuerzo de sisalle en su mineral entonces ahí se va a dar cuenta que lo que pasa en geología lo que pasa en minería ahí lo llevamos obviamente a mecánica y se trabaja prácticamente de la misma manera quizás los símbolos que se utilizan son diferentes pero se va a dar cuenta que el concepto es el mismo deformación y esfuerzo térmico factor de concentración de esfuerzo esfuerzo torsional esfuerzo con flexión deflexión en viga y columna esto ideal que lleguemos acá pero si no alcanzamos a llegar yo no voy a perder el tema de que yo prefiero que vamos avanzando paso a paso y por lo menos si llegamos a tipos de esfuerzo por ejemplo vamos avanzando lentamente pero fueron entendiendo bien después yendo muy bien en los certámenes y llegamos acá a tipos de esfuerzo lo demás yo le voy a poner le subo después para que se vayan igual con los conceptos de esto le puedo subir algunas cápsulas de alguno de estos le puedo subir algún ejercicio le voy a subir algún ejercicio desarrollado para que usted diga ah ya no alcanzamos a ver pero ahora con lo que me enseñó el profe durante todo el semestre ahora entiendo a qué se debe el esfuerzo causado por la flexión o el esfuerzo de tensión ya y no menos importante no menos importante las fechas las fechas de del semestre ya que hay despeje hoy día 2 de septiembre tenemos clases mañana también ¿ah? que es lo que pretendo ver en esta primera clase ¿ah? ¿ah? y también quiero ir cumpliendo algo que nos solicitaron desde la vicerrectoría que durante una clase por ejemplo si nosotros partimos a las 14 horas tomarnos un break a las 14 40 o a las 14 45 ¿ah? sé que ya estamos pasados pero finalmente el día de hoy no ha sido una clase densa de que ya han tenido que empezar a hacer cálculos ejercicios no, pues eso lo vamos a ver cuando pasemos en la etapa de los ejercicios ahí ya muchachos tomemos un break de 5 minutos descansemos ¿ah? y así toman aire y vuelven ya con más fuerza ¿ah? para desarrollar la última etapa ¿ok? la idea mañana por ejemplo ya vamos a respetar esto ¿ah? después de de 40 45 minutos tomamos un receso descansamos se toma un té un vaso de agua se moja la cara lo que fuese lo que quiera usted ¿ah? fuma espero que no pero puede ir a fumar si es que es un fumador ¿ah? espero que no lo sea y para terminar a las 15 30 por ejemplo los días miércoles ¿ah? los días martes jueves tenemos otro horario que creo que es de las 15 en este paralelo de las 15 40 en las 15 40 comenzamos mañana ¿no? ahí yo les voy a subir después de terminar esta 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 reunión esta clase en el en el aula estaban solamente las fechas de los días miércoles estoy preparando ahora para los días jueves para que usted se pueda inscribir desde ya para todas las clases del semestre ¿ok? entonces dicho eso vamos a ir viendo lo que no no vamos a ir analizando durante el semestre ya estamos casi terminando la planificación semestral ya entregué información de las evaluaciones y hoy día vamos a dar una pequeña introducción no la vamos a terminar y mañana si terminamos esta introducción a la estática y a la resistencia material ¿ok? ya la próxima semana el 9 ya comenzamos con vectores ¿ok? con vectores unitarios operación con componentes vectoriales ¿ok? y de ahí tenemos un receso ¿ok? porque ahí la vicerrectoría dio la semana de fiestas patria libre a ustedes a nosotros seguimos trabajando ¿ok? y el 23 el 23 y el 24 nos volvemos a juntar y empezamos con los diagramas cuerpo libre sistema bidimensional de fuerza esto es equilibrio de la partícula ¿ok? aquí ya estamos listos para conocer equilibrio de la partícula el 30 de septiembre y el 1 de octubre sistema tridimensional el equilibrio de la partícula pero ahora en 3D ¿ok? y el momento escalar la semana del 5 la semana la semana quinta ¿ok? certamen el día miércoles y de inmediato me gusta hacer de inmediato a mí la pauta ¿ya? yo al otro día digo ya muchachos vamos a juntarnos a hacer la pauta así es como debieron desarrollar el certamen ¿ok? por lo mismo si es que no puede dar el certamen el día miércoles en el horario tiene para mandarme un correo al profesor se me cayó el internet tengo este problema tuve X problema etcétera etcétera es 12 de la noche yo le voy a abrir ahí el espacio para que pueda dar ese certamen ¿ok? porque al otro día yo ya voy a hacer la corrección entonces y si no lo alcanza a dar tendría que pasar al ya al repechaje final ¿ok? salvo que usted obviamente me entregue un certificado donde estuvo enfermo durante toda la semana y ahí buscamos otra opción de reemplazar esa nota ¿ok? el 14 y el 15 de octubre ¿ok? esto no lo escribí para ah que aquí a lo mejor voy a tener que juntarlos ¿ok? voy a tener que juntar ambos paralelos ¿ok? y no voy a poder hacer ya pero ahí se los voy a explicar en ese momento ¿ok? que el 14 hay un evento ¿ok? institucional y por lo mismo probablemente no alcance ahí a hacer ambos paralelos en el mismo tiempo entonces a lo mejor voy a hablar con los profesores para quitarle una horita a uno y la otra horita al otro por ejemplo podríamos comenzar a las 14.45 y terminar a las 3.45 ¿ok? el día jueves ya estaríamos con sistemas de fuerza a la otra semana aplicaciones de sistemas de fuerza reducción de carga el 4 de noviembre ya vamos a estar viendo estructura de equilibrio ¿ok? equilibrio de cuerpo rígido y el 18 de noviembre el segundo certamen ¿ok? el segundo certamen el 18 de noviembre ¿ok? y lo mismo la corrección al otro día luego seguimos 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 y el 7 de enero tenemos el tercer certamen ¿ok? el 7 de enero recuerden que el semestre ¿ok? de esta asignatura terminamos el 14 de de enero y por ejemplo todos los casos ¿ok? aquí vamos a hacer el certamen el jueves ¿ok? yo aquí me junto con ustedes y les digo muchachos miren así era así se desarrollaba el ejercicio ¿ok? esta es la pauta y además voy a dar el paso para realizar a los alumnos ¿ok? los alumnos que están con una nota deficiente por ejemplo hay un compañero que le está dando un 49 hay otro que le está dando un 47 otro un 51 ya ellos le van a buscar ahí alguna opción para que puedan rendir algún examen de suficiencia ¿no? espero que nadie llegue a esa instancia ojalá ¿ya? va a depender de ustedes más que de mí yo voy a poner todo de mi parte para explicar lo mejor de mejor manera con mucho ejercicio ¿ok? con algunos hasta algunos videítos que ustedes pueden revisar ¿ok? y y con ese apoyo espero que pueda permitirle aprobar la asignatura ¿no? duda hasta el momento que he hablado yo más que nada alguna duda con la fecha lo otro si es que vamos atrasado yo les decía muchachos cambio de planes y por ejemplo el 7 de octubre lo usamos para hacer o usted o usted me pide el profe ¿saben qué? podría hacer una clase más de ejercicio el 7 de octubre y el 8 no se la aprueba sin problema bueno yo hago esta clase de ejercicio eso significa que ya me voy a retrasar para allá pero como les dije no es mi interés meter en materia la fuerza que usted vaya conociendo comprendiendo y el 8 hacemos el certamen y por lo mismo la corrección de este la tendríamos el 14 de octubre bueno a ver probablemente van a tener dos certámenes van a ser online yo cuando genero los online le doy espacio para un rango de error por ejemplo si el resultado era 1300 si el resultado era 1300 la fuerza que usted tiene que entregar era 1350 entonces yo pongo un margen de error por ejemplo de 1320 y de 1370 80 ahí tengo 30 arriba y 30 abajo ese va a ser el rango de error por ende si usted pone 1359 el sistema lo va a tomar como bueno pero ya si me pone 1300 lo va a tomar como malo es demasiado la diferencia ahora si si el resultado estaba hablando de un ángulo por ejemplo el ángulo es 19,7 yo le voy a permitir un rango por ejemplo que el resultado usted ponga 20 o 19,4 ese va a ser el rango de error yo siempre le voy a informarse muchachos trabajenlo con una cifra significativa después de la coma o con tres cifras significativas de la coma en el mismo enunciado le voy indicando eso no hay dudas no hay dudas seguimos ahora esta fecha el 7 de enero esa tiene que ser la fecha de la opción que tenemos como último certamen aunque no pasemos toda la materia porque yo acá ya tengo que tener las notas listas y ver también la opción para los estudiantes que tengan alguna nota deficiente si me paso para acá no voy a alcanzar a tener ese ese juego de pierna que podría tener para poder darle la opción a los alumnos que les faltó alguna alguna notita o algún problema durante el semestre también para mí es muy válido de que si alguien se sacó no se ponía en la primera en la segunda se sacó un 30 y en el tercero se sacó un 60 y no le está dando la nota para aprobar yo le decía a ella toma aquí tiene la opción repíteme el primer certamen me di cuenta que en la primera fallaste no te pusiste las pilas desde el inicio pero ojo no descansen en eso porque es hipotético de que fuera de 10 30 60 probablemente puede que le hayas sacado un 10 un 30 y después otro 10 así que ojo ahí porque si no tienen los conceptos claros en la primera materia vamos a alcanzar ok entonces quedo atento a sus consultas y debido al tiempo voy a hacer una pequeña presentación de lo que veríamos en el primer certamen en el primer certamen vamos a hacer un viaje rapidito por todas las temáticas del primer certamen ¿por qué veo a muchachos que estaban con análisis de falla? ¿por qué veo Francisco Rojas Nicolás Espejo también ustedes acá? ya no habían tomado el semestre pasado conmigo resistencia o lo reprobaron porque por ejemplo a don Francisco Rojas Nicolás los conozco los identifico a Scarlett Sasson no a José Stey tampoco a Fernando Ramírez no Nicolás Díaz a Irlen a Tudillo no la conozco Sergio Guastavino no lo conozco Denis Gallardo no la conozco Nicolás Navarrete tampoco Matías Muñoz Javiera González Ignacio Tudillo no los conozco Valerín Guajardo Mario Parra Philippe Leblanc no lo conozco Nicolás Olivera tampoco Alexis González no no lo conozco Nicolás Carrasco parece que no conozco Nicolás Carrasco Camilo Parra José Rojas ahí alguien me escribió ahí me escribió Francisco Rojas me dice no lo había tomado profe ah ya perfecto y don Nicolás Pejo me dice que tampoco había tomado resistencia ya primera vez ok perfecto yo soy yo soy yo soy y tomé el ramo ahora porque volví probablemente la tengo en mi sí pero sí me conoces sí tomó análisis conmigo en algún momento ¿no? no tampoco también lo voté ya probablemente la conozco de las visitas que iba a hacer a los profesores consultando temas ya Javiera Ávalo no, no la conozco Juan Pablo Araya no lo conozco Némesis Álvarez no la conozco y ya están todos los que están en el curso ya como me comprometí vamos yo esto no piense que mis clases son así por si acaso que voy full y voy presentando rapidito para el poco tiempo que nos queda para más o menos tener una visión de lo que vamos a ver en el semestre y además voy a aprovechar de decirles muchachos pues esto estudiarlo en tal libro ¿ya? y y de tal tom de tal capítulo hasta tal capítulo ¿ya? por ejemplo un buen libro que es fácil de entender ¿ya? es estática se llama es estática estática y el autor búsquenlo como el J B Ler ¿ya? Camino Parro Camino Parro ah es Camino Parro Camino Parro ya disculpen estática del Jibela es un buen libro esta parte espérame temblor sí también está en biblioteca también está en biblioteca el Jibela ¿ya? pero hágame caso con el otro consejo que le di mejor le va a ayudar a decir oh no sé cómo se soluciona este tema obviamente primero esfuerces ¿ya? y después dice ya me ganó lo veo cómo se hace oh mira qué sencillo eso igual le sirve ¿ya? sobre todo si trabaja en equipo trabaja en harto en equipo muchachos ¿ya? trabaja en harto en equipo es más no lo voy a decir todavía o sí pero tengo igual una idea en algunos certámenes que haya una parte individual y una parte de grupo yo creo que es importante ustedes cuando estén en el trabajo muchachos y tienen que solucionar algún tema y ustedes no se la puedan nunca van a estar solos siempre tienen que apoyarse de compañero de equipo de trabajo entonces quiero hacer un ejercicio en un certamen que tenga que ser desarrollado en grupos de trabajo ¿ya? y ese le va a dar un porcentaje a la nota final ¿ya? esta asignatura la hice el semestre pasado con 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 Luis y no pude aplicar este sistema que quiero aplicar ahora porque no compartí esa parte entonces dije ya para no hagamos la asignatura individual de los certamen pero yo soy convencido de que si usted tuviese un caso real donde tenga que calcular va a usar libros va a usar software va a usar llamadas llamadas al público todo 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 entonces pero lo importante que ahí quiero que quede claro que usted se esfuerce para solucionar un ejercicio no quede sentado y vea sus compañeros como lo resuelven si logro identificar ese individuo yo lo repruebo pero si este individuo se pone la fila y dice ya muchachos mira encontré este ejercicio parecido ya se está bien es más cuando desarrollé este ejercicio esta clase presencial me decía ya muchachos mira el certamen traigan libros cuadernos y los chiquillos buscaban las pruebas pasadas y tenían un set de material en en el en el puesto de trabajo en el en el escritorio aquí obviamente estamos más tecnológicos así que siempre su Excel atento ahí al Excel frente a cualquier duda que pueda solucionarlo con el Excel entonces en la próxima semana vamos o sea mañana vamos a ver esta presentación pero para y ahí le voy a explicar por qué hago referencia a tanto equipo minero y le voy a indicar la importancia de conocer algunos puntos de estos equipos ¿ah? por qué le doy tanta importancia a estas articulaciones ¿ah? qué significa este este pasador cómo se bajo qué esfuerzo está sometido este cilindro hidráulico ¿ah? cuál es el contrapeso que tiene que tener este equipo para alcanzar esta altura ¿ah? el tema de los vuelcos ¿cuál es la capacidad máxima que podría levantar este equipo? mira aquí aquí tienen el balancín que les comenté delante ¿ah? entonces todo esto lo vamos a ir viendo con ejercicio asociado a equipos mineros ¿ah? equipos industriales sobre todo equipos mineros ¿ah? hay una una retroexcavadora ¿ah? ¿por qué hago todo este despiece? porque muchachos en una parte del contenido de la asignatura más o menos por la semana 7 8 vamos a tomar un equipo y para encontrar las reacciones que se están viendo sometidos estos pasadores vamos a tener que hacer un despiece del equipo y haciendo el despiece del equipo voy a conocer las reacciones en algunos puntos de ¿ah? equipos grúas como el comportamiento de los cables ¿cuál es el comportamiento que tiene que tener esta viga? vamos a hacer un gráfico de esa viga mediante el uso de ese software que les comenté ¿ah? equipos de minería subterránea ¿ah? ahí tienen un LHD ¿ah? eh insisto pasadores articulaciones muy importante reconocer eso ¿ah? hay una bala de alto tonelaje tanto hidráulica como eléctrica pero ambas se mueven hidráulicamente así que ahí vamos a hablar de algún temita de aquello ¿ah? ahí tienen elementos que están siendo sometidos a un esfuerzo de corte ¿ah? que también lo vamos a analizar y vamos a llegar a resolver este tipo de ejercicio esto lo vamos a llevar al 2D y lo vamos a resolver de esta manera y después usted va a saber ah entonces este cilindro hidráulico está generando tanta fuerza para poder mover todo esto ¿cuál es la fuerza que está generando este cilindro hidráulico? ¿cuál es la fuerza que genera este cilindro hidráulico? lo vamos a ir resolviendo de esta forma después vamos a ver vectores los diferentes operatorias que tienen los vectores el vector unitario es muy importante por ejemplo hasta aquí ¿ah? hasta aquí ya tenemos el capítulo 1 2 y 3 del Hivel usted ya puede desarrollar este ejercicio sumatoria de vectores el vector resultante sumatoria de forma cartesiana con ejercicio mire este ejercicio es un ejercicio muy muy sencillo que es para tirar la mano y este es muy muy complicado este ejercicio ya es de ser tarde lo vamos a desarrollar ahí dice el primer control pero igual lo quiero dejar para que en equipo vamos trabajando y lo pueda resolver para tener su primera nota ejercicios ya del vector posición también vamos me gustan mucho los Simpsons entonces aquí pongo este GIF cuando pasan el comero pasa al mundo real al mundo 3D ¿por qué digo esto? porque ahora después de haber visto todo ejercicio en dos dimensiones pasamos ejercicio en tres dimensiones y utilizando prácticamente las mismas ecuaciones lo mismo fórmula etc. ahí se da cuenta esta ecuación para obtener el vector posición es la misma que en 2D solamente que en 2D no está este eje no está el K-tongo está el I-tongo y el J-tongo en 3D le agregamos el K-tongo y entonces tengo animaciones también para que vaya entendiendo el paso a paso y después vamos a ver cables resorte como les comenté en algún momento diagrama de cuerpo libre en 2D ahí tenemos ejercicio y luego pasamos al 3D esto es lobo y sería el momento escalar eso es todo el semestre si lo lleva al Hebeler más o menos los primeros 4 capítulos porque ya hay un capítulo en el Hebeler que es momento vectorial que eso no lo vamos a ver vamos a ver solamente momento escalar y ahí hay algún ejercicio entonces muchachos los dejo por el día de hoy y mañana ya damos inicio a la materia damos inicio algún ejercicio